Y el capítulo Canatur Santa Rosa de Copán se prepara para recibir a los turistas de temporada de verano que no escogen playa, sino que escogen este tipo de turismo que vendemos en Santa Rosa de Copán y zonas aledañas. Desde ya hay rutas establecidas de dónde pueden ir los turistas que vengan a Santa Rosa de Copán, pero no están en Santa Rosa y desde aquí nos van a estar llevando a distintos sectores aledaños a la capital del occidente del país. Así lo dice parte del equipo de Canatur en Santa Rosa de Copán. ¿Qué podrán encontrar cuando visiten Santa Rosa de Copán? Bueno, es verano y hay muchas actividades dentro y fuera de Santa Rosa en el tema de turismo rural. Las personas pueden visitar Hacienda Montecristo y se han preparado muy bien para ofrecerle al turista muchísimas actividades en el tema de aventura. Tenemos Aquaparty Club Campestral Yate también que tienen piscinas y tienen actividades recreativas también para que toda la familia que venga puedan ir y disfrutar de cada una de las actividades. Pues en el Parque Central de la Libertad va a estar la exposición de la Feria Artesanal con los diferentes emprendedores que han dicho presente y que yo quiero estar dentro de esta feria. Vamos a tener también actividades artísticas culturales con artistas 100% de Santa Rosa de Copán, show de payaso, marimba, saxofón y muchas presentaciones más que las personas que nos visitan de diferentes partes de Honduras van a poder disfrutar en todos estos días. También estará incluyendo otros municipios como Dulce Nombre, San Juan de Opoa, Quezailica. Así es, definitivamente. Bueno, como Cámara de Turismo que actualmente estamos trabajando diferentes proyectos con la ruta turística de los pueblos donde está Dulce Nombre de Copán, por supuesto, está Quezailica y San Juan de Opoa que ellos siempre se preparan y están listos también para recibir a todos los turistas. En esta Semana Santa hay muchas actividades que pueden las personas realizar en estos municipios aledaños también. Inverland, dispuestos a distribuir productos en el sector alimentario, como ser vinos en diferentes presentaciones. Tinto Merlot y Orgánico, Tinto Joven Tempranillo, Tinto Dulce Tempranillo, Blanco Semidulce, Blanco Espumantes, Rosado Dulce y más. La Almazara de Mer, Aceite de Oliva en diferentes presentaciones, Producto El Comalito, Nacho Natural y Barbacoa, Malanga Sal y Barbacoa, Yucasal, Chile y Limón, Tacos de 6 y 10 unidades, Pollo Desmenuzado, Frijoles, Chorizo y más. Inverland cuenta con productos de tradición, elegancia, calidad e innovación, con numerosas leyendas que son transmitidas de generación en generación. Un vino que sabe a fiesta. Hoy, quiero brindar por esos buenos momentos que perduran toda la vida. Vinos Trazos de la Mancha, desde España para Honduras. Nos encontramos en el occidente y norte del país. Para más información, comunícate al 2662-0131-9435-7174.